Pensar o tener la idea de che Valdur Gay 3 va a ser el nuevo estándar de la industria de los videojuegos es un error, o sea, es imposible de creer y también está bien que así sea. Wizard of the Cove, ojalá que con Valdur Gay 4 le den una vuelta a tuerco, no buscan repetir exactamente lo mismo y encuentren como un lugarcito de vamos a encontrarle por acá, vamos a darle esta vuelta, pero me parece que como la vara está más alta de ahí es un poquito haciendo analogía con fútbol. La llegada de Vichelis a River después de Gallardo es como, bueno, después de la grandeza va a estar como mirado con otros ojos. Sí, es un poco así. Larian, el estudio que hizo Valdur Gay 3 que ya todos conocemos, que hablamos un montonazo de tiempo acá en el programa y que viene pasando las últimas semanas, últimos meses, como que van saliendo che, que va a pasar de futuro tanto de Valdur Gay como de Larian en sí, un estudio que de un segundo a otro pasó a estar como en primera plana de la comunidad de decir, hey, quiero ver qué hacen estos más allá de Valdur Gay, porque ya sabíamos que ellos se habían separado de la... o sea, Valdur Gay 4 no lo van a hacer, ni más contenido añadido a Valdur Gay 3. La novedad de noticias que publicaron hicieron un posteo en Steam, un posteo a la comunidad que me pareció muy simpático, porque mismo ahí la gente, los usuarios pueden comentar y una relación muy directa entre el estudio y los jugadores. Y primero empezaron celebrando lo que fue Valdur Gay 3 y dijeron algo que no sabía, que me pareció muy copado, que fueron el juego, la primera vez en la historia, que un juego ganó cinco premios, los mismos cinco premios a Mejor Juego del Año, de cinco entregas de premios diferentes, que fueron del BAFTA, del Golden Joystick, de los Games Awards, de Game Developer Choice y de los premios DICE. Según ellos, es la primera vez que sucede en la historia, les voy a dar a la derecha porque me parece que no van a mentir con eso. No, no van a mentir, inchequeable. En realidad, convengamos que, por ejemplo, los BAFTA entregan premios hace tres años, creo. Entonces es como que es un parámetro medio fantasioso, pero sí es cierto. Pero es una estrellita. Sí, es una estrellita. En el comunicado lo arrancaban con eso, obviamente, agregando que también están trabajando en lo que es el parche 7 de Baldurgey 3. Sí, Baldurgey 3. La última gran agregado de actualización que va a mejorar cosas, va a traer herramientas de mods para los modders que lo vienen esperando hace un montón. Y algo que me parece muy copado es, van a actualizar, van a cambiar, van a agregar un par de cositas de los finales malos. No malos entre vos siendo una persona mala, como que van a retocar ahí como para dar más libertad y que se sienta más el terror y ser algo maléfico. De hecho, publicaron ahí tres pequeños teasers, que son imágenes que no voy a mencionar ni mostrar ni nada porque pueden ser spoilers. De hecho, el mismo director lo dice ahí, che, ojo con lo que voy a mostrar ahora porque te das una idea de para dónde van a ir estos finales. Pero bueno, están ahí. Y por otro lado, la gran novedad es que empezaron, por primera vez mencionaron lo que se viene para el Aerion Studios, que en el caso es que están preparando dos proyectos nuevos, que estos dos proyectos no tienen nada que ver con ninguna IP, es decir, que son propias producciones de cero que van a hacer, que era algo que ya más o menos suponíamos. Y lo que destaca muchísimo es, che, estamos muy, muy entusiasmados, como si fuéramos niños, volvimos a esto, queremos hacerlo ya. Es la... son los trabajos más grandes que hizo el estudio, estamos totalmente metidos en esto. Más que Baldur's Gate. Y es como que ahí ya arranca y bueno, che. ¿Cómo más grande pará? Sí, que es lo que va a venir. Que igualmente, que ya lo habíamos hablado una vez, ellos hicieron el Divinity Scene, que es un juego gigantesco, tiene como su comunidad. Así todo, Baldur's Gate 3 fue el juego que los mandó al mainstream, por decirlo de alguna manera. Y algo copado que me parece para destacar, que también hemos hablado, es, Larian Studio quedó mejor parado que Wizard of Cose, en el sentido de, me parece que hay más expectativa por lo que puede hacer Larian Studios, que lo que pueda llegar a suceder con Wizard of Cose, y ver cómo sigue el camino de Baldur's Gate 3. Porque esa es la otra pata de la noticia para traer un poco contexto en todo, que Wizard of Cose realizó el vicepresidente de la parte de estrategia de marketing digital, una entrevista con un medio y dijo, nosotros ya estamos reuniéndonos con distintos estudios, con distintas propuestas de cómo vamos a seguir el Baldur's Gate 3, o sea, cuál va a ser el futuro de Baldur's Gate 4, no queremos esperar 25 años de vuelta. Y como que ya están sentados en la mesa negociando eso, entonces están como los lados, bueno, lo que ya conocimos con Baldur's Gate 3, hasta acá llegó este parche 7, va a ser el final, va a ser ahí, todos estarán contentos, ya es un juego que quedó para la historia, para muchos el mejor juego de la historia en un montón de lados, y hay que ver qué pasa también por otro lado con estos bizaroscopes. Se abre, se difurca un poquito todo para todos lados. Yo tengo un poco de miedo, porque Larian Studios se puso la vara muy alta para sí mismos y para el mundo de los RPG en general, medio inspirados en los tabletops, y en este caso también inspirado en el mundo de Dungeons & Dragons. Entonces es como, ¿cómo te vas a superar a vos mismo? Y después, ¿cómo va a venir un proyecto como Baldur's Gate similar, Baldur's Gate 3, que quieras superar? Es de esas cositas que decís, ¿ha sido una situación de una sola vez en la vida? ¿Se volverá a repetir? Hay algo que pasó mucho en GDC, hubo muchísimas charlas y paneles, hubo mucha participación de lo que eran los desarrolladores de Baldur's Gate 3, había agentes programadores, diseñadores, gente que trabajó en el sonido, realmente había mucha gente del estudio, y había como una idea recurrente en la gente que solían decir como que es imposible que salga otro Baldur's Gate 3. Ellos como que sostienen que se dieron muchas cosas que en esta industria actual es muy posible que no pase, que puedan desarrollar un juego por tantos años, que no tengan las presiones de inversores, porque parecía que iba a ser un proyecto chico que después fue creciendo, que tuvieran como todo el desarrollo de los juegos de rol detrás que fueron pasando todos los años. Entonces, mismo la gente de Larian Studios sostiene que es imposible que Baldur's Gate 4 sea el fenómeno que es Baldur's Gate 3, inclusive ni que esté a la altura, ¿no? Por eso también se bajaron rápidamente como del pedestal de vamos a hacer otro Baldur's Gate 3, porque consideran que es imposible. Sí, aparte, eso, ¿no? Pensar o tener la idea de que Baldur's Gate 3 va a ser el nuevo estándar de la industria de los videojuegos es un error, o sea, es imposible de creer. Y también está bien que así sea, porque si no, o sea, los juegos que vendrán nos sorprenderán por otras cosas, ¿no? Tampoco es como, bueno, hay que tener lo mismo, terminaría cansando en algún momento. Es como si la idea de que una fórmula que se replica es una fórmula exitosa. Hades, en su momento, fue un roguelike que marcó un antes y un después para los juegos independientes y para los roguelike, pero todos los que lo intentaron replicar, algunos bien y algunos mal. Entonces, no significa que replicar un juego realmente sea algo exitoso. Sí, y de hecho mismo, Wizard of the Cove, ojalá que con Baldur's Gate 4 les den una vuelta a tuer que no buscan repetir exactamente lo mismo y encuentren como un lugarcito de vamos a encontrarle por acá, vamos a darle esta vuelta, pero me parece que como la vara está más alta de ahí es un poquito, haciendo analogía con fútbol, la llegada de Vichelis a River después de Gallardo es como, bueno, después de la grandeza va a estar como mirado con otros ojos. Sí, es un poco así. Pero eso recae más del lado de Wizard of the Cove que del Arian. Me parece que el Arian tiene la libertad de sacar hasta un juego más pequeño y si hay algo, si está el espíritu de que está en el Baldur's Gate 3 va a ser celebrado por la comunidad. Me parece que logró aferrarse a una comunidad que le pertenece más al Arian Studios que a Baldur's Gate en general. Esto lo digo yo, obviamente. Me parece que por ahí hay que ver por qué tal. Aparte, que digan dos proyectos, no uno. Entonces es como, che, estamos cubriendo bastantes cosas. ¡Gracias!